¿Qué es el padre de la psicología científica? Un artículo sobre psicología fisiológica y está claro que antes de poder fundar el laboratorio había trabajado lo suficiente como para que la universidad le habilitara el lugar y además le permitiera poner el título de laboratorio de psicología. Por lo tanto, está claro que esta fecha histórica es convencional y que uno podría poner como fecha histórica el primer trabajo o la creación del laboratorio o alguna otra fecha en la que hubiese acontecido algún evento particular. En cuanto tal, nos vamos a ocupar en esta ocasión del compendio de psicología, que es un texto publicado en castellano y que data de 1898. Es lo único que he encontrado traducido al castellano y he tenido la gracia de llegar a él a través de unos alumnos de la carrera de psicología de la Universidad de Flores. que una alumna tuvo la diferencia de ir hasta la Biblioteca Nacional, poder fotocopiar el libro, que se lo permitieron obviamente porque está sumamente agotado. y otro alumno se encargó de digitalizarlo y entonces, bueno, cuento con el texto cuando lo necesito. Y que, bueno, a partir de su lectura voy a compartir con ustedes unos capítulos. En cuanto a la obra de Bunt, hay que decir que es una obra extensa y que ha tenido la posibilidad de influir en muchos de sus discípulos que se han esparcido por Europa y por América. Con lo cual, también hay quienes piensan que la paternidad de Bunt sobre la psicología tiene que ver con la difusión alcanzada y no tanto con su trabajo. Pero bueno, parece que en ese caso sería más importante el marketing que el contenido. Bien, es una lectura. En cuanto a tal, lo que a uno le acontece con los libros es que, en primer lugar, uno atiende al título. Luego, en algún momento, abre un libro y mira y lee algo del índice. Ojea algunas páginas porque por ahí le interesó algo de lo que leyó el índice y lo ubicó y fue a buscar. Y entonces, si se encuentra alguna respuesta, es que se decide a leer el libro. Acá, básicamente, la respuesta que pretendemos encontrar en la lectura de este compendio de psicología de Wilhelm Bunt es qué es lo que entiende el padre de la psicología por psicología. Por lo tanto, vamos a comenzar por el título, como cuando uno toma el texto y el término compendio se refiere a una breve exposición de lo más sustancioso de algo ya expuesto largamente. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba de la obra de Bunt, que es mucho mayor que, obviamente, este compendio, del cual hoy vamos a presentar solamente un capítulo. En cuanto al otro término a definir acá, que es psicología, vamos a dejarle esa definición a Bunt. Bien, abriendo el libro nos encontramos con el índice, que en verdad está al final, donde plantea una introducción, menciona que la psicología es producto de la experiencia, o surge a partir de considerar una experiencia, y se vincula, por un lado, con la ciencia del espíritu, que hoy conocemos como humanidades, o ciencias sociales, y las ciencias naturales. En cuanto tal, anteriormente, se hablaba de una psicología que Bunt denomina metafísica, que es lo que, básicamente, tendríamos que mencionar hoy como una psicología de orden filosófico, o hecha por filósofos, y que entonces, en cuanto tal, no reúne o no alcanza a reunir los requisitos para ser considerado un conocimiento científico, sino simplemente una especulación filosófica. Bien, en el capítulo 3, está dedicado a los métodos en psicología, el capítulo 4 presenta una especie de resumen de su exposición, no es un resumen del libro, sino de la exposición, y entonces nos presenta la lógica en la cual está construida la presentación, o el libro, y entonces, a la vez, nos da cuenta de cómo el autor piensa la psicología. En este punto, parte del análisis de los elementos, y va a seguir un orden ascendente, una síntesis ascendente, que pasa por, de los elementos va a las formaciones psíquicas, posteriormente, algo más complejo, son las conexiones y desarrollos psíquicos, y por fin, el libro culmina en la quinta parte, que se denomina, Leyes de los procesos y causalidad. En cuanto tal, la primera parte, se refiere entonces a los elementos, va a hablar de la sensación pura, que es un concepto fundamental, puesto que está ahí prácticamente en primer término, y las sensaciones en sí mismas están pensadas de los sentidos, del olfato, de gusto, y las sensaciones visuales respecto a los estímulos físicos, como son la luz, como es la luz. En este punto, está claro que, cuando hablamos de los sentidos, es el término propiamente psicológico, es interno, y entra en relación con los estímulos del mundo físico. En esta primera parte, dedicada a los elementos psíquicos, también se incluyen los sentimientos simples. La segunda parte del libro, habla de las formaciones psíquicas, como ya dijimos, en las cuales se incluyen las representaciones, fundamentalmente las de espacio y tiempo, en relación con los sentidos, y también va a hablar de sentimientos compuestos y emociones. Por fin, se incluyen, en la parte de lo que tenga que ver con las formaciones psíquicas, los procesos volutivos, es decir, la voluntad, el hacer. Por lo tanto, hay una larga serie de precedentes psíquicos, como son los elementos simples, algunas formaciones psíquicas complejas, para por fin poder llegar a la voluntad. La tercera parte del libro, se refiere a las conexiones psíquicas, tiene que ver con la conciencia y la atención, y en tercer lugar, las asociaciones. La cuarta parte, se denomina desarrollos psíquicos, y habla de la conciencia en el niño y en los animales, obviamente en relación al adulto, que han sido las personas con las que Boone ha trabajado preferentemente, y también va a hablar o se va a dedicar a las comunidades espirituales. Esas son básicamente tres, el lenguaje, las representaciones mitológicas y las costumbres. La quinta parte, que tiene que ver con la síntesis mayor, el final del texto, se dedica al concepto de alma y las leyes psicológicas de relación y de evolución. Creo que he llegado a este punto de haber presentado el libro, por ahí es interesante hacer algunos comentarios. En principio, en la introducción, menciona justamente a la psicología metafísica, de índole filosófica, por lo tanto, el libro da respuesta a esta psicología anterior, con la propuesta de una nueva psicología, ahora científica. Este es el punto que lo convierte a Bundt en el padre de la psicología. Esta psicología científica es una psicología de la conciencia, una psicología de la introspección, es decir, que se ocupa de los contenidos de la conciencia, como son las sensaciones, las representaciones, y tiene este tinte científico, que es el de la introspección experimental, por la cual, entonces, se lleva la conciencia al laboratorio y se puede hablar de los contenidos de la conciencia ya planteados a partir de experiencias de laboratorios que pueden reproducirse, replicarse. Por eso está el éxito de Bundt en que, no tanto en la difusión, sino en que sus discípulos pudieron replicar la experiencia laboratorio, fundando laboratorios en sus países de origen. En cuanto tal, la organización del libro está resumida en el capítulo 4, que se titula Objeto analítico sintético de la psicología. Es decir, que se advierte el uso de los cuatro pasos del método planteados por Descartes en su libro El discurso del método. Entonces, esos pasos van por, en primer lugar, el criterio de verdad, que tiene que ver con lo simple, con aquello que se presenta como evidente a la razón y claro a la razón y entonces, justamente, Bundt parte de esos elementos que son las sensaciones hasta alcanzar, como el mismo Descartes plantea, de acuerdo a un orden causal ascendente, una síntesis que incluya a todo lo anterior sin que falte nada en ello. Esa es la lógica del libro por lo cual, la lógica del libro tiene un planteo claramente de tipo metodológico fundado en el discurso del método que podemos decir que es el libro en el cual se ha fundado el conocimiento científico que difiere del conocimiento filosófico anterior porque, básicamente, está dispuesto por un método que lo dirige. Y este método va, es un método dirigido por el análisis y va desde los elementos ordenando causalmente hasta una síntesis que aborde la complejidad del fenómeno psicológico que es lo que nos interesa a nosotros. En cuanto tal, en la primera parte que habla de los elementos psíquicos si hablamos de la sensación pura de los sentidos eso es una noción que anteriormente había trabajado Hermann Ludwig Ferdinand von Hemhoff que es un físico y médico alemán interesado profundamente en la óptica tiene un tratado llamado de óptica fisiológica tan relevante que los instrumentos de medición óptica creados por él todavía hoy se siguen usando más allá de las diferencias tecnológicas pero la base de la medición lo que se pretende medir y el uso que se le da sigue siendo el mismo solamente con alguna diferencia tecnológica. Entonces, en este laboratorio dedicado a la percepción dirigido por Hemhoff es donde Bund se forma y de donde Bund toma buena parte de los instrumentos que lleva para luego usarlos en la Universidad de Leipzig y fundar el laboratorio de psicología. En cuanto a la segunda parte relativa a las formaciones psíquicas está claro que este detenerse en las representaciones de espacio y tiempo aluden a Kant. Immanuel Kant un filósofo alemán relevante con mucha trascendencia e influencia a partir de su obra justamente menciona que existen dos categorías que son innatas en los sujetos heredadas que son formas que luego son rellenadas por decirlo así por contenido con contenido y estas categorías son las de espacio y tiempo y está claro que Bund tampoco puede dejarlas de lado y entonces aparecen justamente en esta segunda parte en relación a las formaciones psíquicas. En cuanto a los sentimientos están planteados desde una cuestión de intensidad es decir que se los piensa desde la cuantificación y esta cuantificación permite el empleo de las matemáticas a fin de usar un lenguaje universal y poder hacer un conocimiento con los requisitos científicos planteados por el positivismo. En cuanto a tal la tercera parte alude a las nociones de la conciencia y la atención que obviamente tiene que ver y está íntimamente ligado a la percepción y además el otro el otro término que es empleado incluso en los títulos de los capítulos es el de asociación con lo cual se advierte una fuerte influencia del empirismo formulado por David Hume la última parte la cuarta parte mejor dicho se habla de la psicología de los pueblos la Volker psychology que se refiere al estudio de las comunidades y entonces boom aquí plantea una psicología social con lo cual tenemos por lo menos en lo que refiere en el capítulo 4 una psicología con dos métodos una destinada a la psicología individual y otra a la psicología social que aparece justamente en esta cuarta parte por último está claro y lo volvemos a repetir que la quinta parte destinada al alma al espíritu mejor dicho en los términos de la traducción se refiere fundamentalmente a la síntesis y las leyes generales que se deben emitir cuando uno hace un trabajo en ciencias naturales voy a hacer ahora una aclaración que tiene que ver con toda esta formulación de Bund respecto de cómo se la ha denominado nosotros hemos hablado de psicología digamos de la introspección psicología experimental de la conciencia y en Estados Unidos ha sido conocido como psicología estructural o denominada estructuralismo esto se debe a que cuando se fundan laboratorios que trabajan al estilo planteado por Bund en Norteamérica fundamentalmente por Edward Titchener ya existía otro laboratorio que no llevaba el nombre de psicología pero como se dedicaba al estudio y a la experimentación fisiológica estaba muy cercano a los estudios de Bund y era dirigido por William James como esta psicología de los instrumentos de bronce como la llamaba William James para él era secundaria no había formulado la idea de una psicología experimental pero los historiadores norteamericanos plantean que James es anterior a Bund el punto es que cuando Titchener funda los laboratorios la psicología funcionalista de James el funcionalismo norteamericano ya estaba en boga por lo tanto por oponer los términos y diferenciar las prácticas aunque fuesen similares a los laboratorios fundados por Titchener se los denominó psicología estructuralista o se habla a secas del estructuralismo está claro que el término estructura requiere una aclaración relevante que no es el momento acá de hacerlo pero si basta aclarar por lo menos que nada tiene que ver con el estructuralismo francés del cual uno de los autores más relevantes en ciencias ha sido el antropólogo francés Claude Levi-Strauss entonces me parece que es necesario ver que el término estructuralismo refiere a diferentes prácticas que incluyo incluye a en algún modo a la Gestalt y a otras prácticas en psicología y que sin embargo acá se confunde por la denominación norteamericana y también por aquellos que lo han leído y que se encuentra en buena parte de los relatos históricos sobre la psicología por último y esto excede la propuesta original de presentar un texto creo que es relevante hacer algunos comentarios por pocos que sean respecto de los laboratorios de psicología experimental en argentina el primer laboratorio de psicofisiología fue montado por víctor mercante en 1891 y estaba destinado a una psicología pedagógica es decir básicamente relacionada con la enseñanza puesto que mercante llevaba adelante una actividad docente casi 10 años después pero al inicio del siglo XX exactamente en 1900 el doctor Horacio Piñero funda otro laboratorio de psicofisiología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires así lleva adelante una enseñanza además de la psicología psicofisiología estas bases experimentales y a diferencia de Bunk al menos en el compendio no aparece nada de esto Horacio Piñero sigue la psicología experimental por una enseñanza clínica esta enseñanza clínica está destinada a los cuadros patológicos entonces ya en Argentina vemos que hay también una diferencia respecto de cómo se lo ha tomado a Bunk y en qué lugar aparece respecto de la psicología en general en cuanto tal los instrumentos de estos laboratorios creo que fundamentalmente el del Colegio Nacional Buenos Aires se encuentran hoy en el museo de psicología instalado en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires allí se pueden apreciar algunos de los instrumentos utilizados por Bunk y si uno se dedica a leer las placas de fabricación encuentra que son de origen alemán e importados a la Argentina para montar estos laboratorios bien con estos últimos comentarios damos por terminado esta presentación que espero haya sido de su agrado los dejo hasta el próximo video y que les vaya muy bien